Entrenamiento funcional. ¿Sirve o no sirve? ¿Beneficioso o no beneficioso? Vamos a hablar de eso. Buenas tardes a la noche familia, mis panas. Yo soy Juan Manuel Carreño, licenciado en Educación Física y magíster en Optimización de Rendimiento Deportivo. Y como viste al comienzo, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento funcional. Un tipo de entrenamiento que no solo puede cambiar tu cuerpo, sino también tu calidad de vida y tu salud en general. El entrenamiento funcional se ha vuelto muy popular en estos últimos años. Y no solo entre atletas, sino entre personas que quieren mejorar su calidad de vida. Pero, ¿por qué hablamos tanto de los beneficios del entrenamiento funcional? Y principalmente, ¿qué lo hace tan especial en comparación a otro tipo de ejercicios? Vamos a comenzar definiendo qué es el entrenamiento funcional. Al hablar sobre este tipo de entrenamiento, nos referimos a ejercicios que imitan los movimientos naturales de nuestro cuerpo. Empujar, tirar, traccionar, saltar, levantar objetos. En resumen, movimientos que hacemos todos los días. Este tipo de entrenamiento busca mejorar la capacidad del cuerpo para mejorar las acciones, los movimientos que te dije recién, pero de una manera mucho más eficiente. Pequeño paréntesis. El tema principal, entrenamiento funcional, ¿para qué? Todo entrenamiento tiene que tener un objetivo. Sea ganar fuerza, sea perder grasa, sea aumentar la capacidad aeróbica. Si tu objetivo es estar bien, es estar saludable y querés enfocarte en la ganancia de fuerza, bueno, va a ser una especie de entrenamiento funcional. Y sacamos varios movimientos. Si tu objetivo es mejorar tu desempeño en un deporte específico, tu objetivo va a ir apuntado hacia ese desempeño. Y los ejercicios que vamos a implementar van a ser específicos para eso. Pero siempre tenemos que tener un lineamiento. Cerramos paréntesis y seguimos. A diferencia de los ejercicios aislados que podemos hacer en los gimnasios tradicionales, el entrenamiento funcional se centra en ejercicios compuestos que trabajan múltiples grupos musculares al mismo tiempo. Estudios como el realizado por Boyle en el 2012 han demostrado que este tipo de ejercicios ayuda bastante a mejorar la fuerza, así como la resistencia, el equilibrio y la movilidad. Bueno familia, espero que les esté gustando este video. Si es así no te olvides de darle like, suscribirte y apretar la campanita que me ayudas un montón. Por otro lado comentarles que acabo de sacar un ebook totalmente gratuito para ayudarte a vos sobre beneficios nutricionales. ¿Qué quiere decir esto? Analizamos varios alimentos del día a día y te cuento todos los beneficios que tienen ellos y en qué te ayudan consumirlos. Inscríbeme abajo el video, ebook gratuito y te mando el link para que lo descargues rapidito. Seguimos con el video. Bueno todo muy lindo que es el entrenamiento funcional, pero ¿qué beneficios tiene Juan Más? Uno de los mayores beneficios que tiene el entrenamiento funcional es su gran impacto en la salud general de nuestro organismo. Y cabe aclarar un punto acá. No estoy hablando de verse bien físicamente, sino de sentirse bien, que en lo personal termina siendo lo más importante. Un estudio realizado por Silva en el 2019 también mostró que el entrenamiento funcional no solo sirve para mejorar la fuerza y la movilidad, sino que tiene un impacto positivo tanto en el sistema cardiovascular como en el metabólico. Esto significa que puede ayudarte a controlar mucho mejor tu peso, mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes. Pero no solo eso, sino que es ideal para todas las edades. Los movimientos pueden adaptarse al nivel que posea cada una de las personas que está entrenando, sea de alto nivel deportivo o sea una persona sedentaria que quiere empezar a moverse para sentirse mucho mejor. Por lo que lo convierte en una opción fantástica, tanto para principiantes como para atletas avanzados o de élite. Y dentro de lo que podemos decir, el entrenamiento funcional para la vida, también existen varios beneficios que impactan directamente en tu capacidad de realizar tareas en tu vida cotidiana. Poniendo un ejemplo muy claro, desde levantar las bolsas del súper cuando vas a hacer los mandados, hasta jugar con tus hijos sin necesidad de cansarte en extremo. Un estudio de Garber del 2011 sugiere que incorporar estos ejercicios funcionales en tu rutina de entrenamiento puede mejorar tu calidad de vida, como ya lo vimos, sino que más allá de que el entrenamiento no se enfoque en la parte más estética, sino en la salud, mejora la fuerza, mejora la coordinación, mejora el equilibrio, mejora la resistencia, mejora la movilidad y por consiguiente mejora también tu apariencia física y tus sensaciones internas. En resumen, te ayuda a mejorar tu día a día. Si nunca has probado un entrenamiento funcional, te doy algunos tips sobre ejercicios básicos, pero que te pueden ayudar mucho. Partiendo desde la sentadilla, las planchas frontales para trabajar toda la estabilidad de la zona media, los burpees, trabajo de cuerpo completo, bastante agotador, pero que no es necesario ningún otro material. Y por último, levantamientos con pesos libres, como los levantamientos olímpicos, la particularidad de todo esto es que se puede adaptar al nivel de cada una de las personas que está entrenando. Tenemos progresiones hacia adelante, cuando ya te es muy fácil una forma de hacerlo, se va complejizando un poquito más. Y también hay regresiones, partiendo de la forma principal, haciéndola un poquito más fácil, con diferentes variantes. En resumen, no hay escapatoria. Todo se puede adaptar a tu forma y a tu nivel de entrenamiento, que no sea un limitante para comenzar. Lo ideal es realizar ejercicios que involucren varios grupos musculares al mismo tiempo. Un ejemplo claro son las sentadillas, que no solo involucran a los miembros inferiores, a los músculos de los miembros inferiores, sino que también involucran a la zona media o el famoso core y a la espalda baja, mejorando obviamente tu estabilidad. En definitiva, el entrenamiento funcional no es solo para atletas de alto rendimiento, también es para vos. Es para cualquier persona que quiera mejorar su salud, su bienestar y su calidad de vida diaria. Si todavía no lo probaste, no has arrancado y estás con ganas, bueno, yo te doy mi mayor ánimo para que lo hagas, para que comiences. Si estás en duda, escribime y por qué no, podemos entrenar juntos. Vas a ver como en poco tiempo vas a notar muchos cambios. No solo en tu cuerpo, sino en las sensaciones internas y en la energía en lo que vas a poder hacer en tu día a día. Le vas a sacar mucho más jugo. Estoy totalmente seguro. Y bueno, familia, espero les haya gustado. Espero se puedan meter un poquito más en lo que es el entrenamiento, el movimiento, la salud. Empiecen a cuidarse más y si este video te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte y apretar la campanita que me ayudas un montón para poder seguir creciendo y compartiendo mi amor por el deporte, mis ganas de entrenar y mis ganas de ayudarte a vos a mejorar y alcanzar tus objetivos. No te olvides, abajo te dejo mis redes sociales y la forma que tenés de contactarme. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.